Para las personitas más importantes de la casa. La reflexión para hoy lleva por título agradecido. El versículo para hoy lo encontramos en Salmo 9.1. Y dice, oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón. A pesar de que la anémona es una planta venenosa, es el hogar del pez payaso. Al pez payaso no le hace ningún daño porque su cuerpo está cubierto de una sustancia viscosa que lo protege de la toxina de la anémona. El pez payaso duerme, vive y se reproduce en ella. Le encanta ese lugar porque la anémona lo protege de sus depredadores. En agradecimiento, el pez payaso la limpia, la alimenta con sus desechos y ahuyenta a otros peces y algas dañinas que desean hospedarse en ella. La actitud de este lindo pececito me hace recordar la historia bíblica de María Magdalena que compró un perfume caro en agradecimiento porque Jesús la había perdonado. Ella abrió el delicioso perfume, lo derramó en los pies de Jesús y luego lo secó con sus cabellos. Este acto de amor y de gratitud hizo que toda la casa se llenara de la fragancia del perfume. Querido amiguito, que tus palabras y tus actos reflejen siempre gratitud por lo mucho o poco que tienes. Agradece a tus padres por lo que te dan y vive feliz con ello. Agradece a las personas que te han hecho un bien. Vive agradecido con Jesús por todo lo que te ha dado, pero por sobre todas las cosas, agradecele por el regalo que nos dio al morir en la cruz por ti y por mí. Eso es una gran muestra del amor que Él nos tiene. ¿No es maravilloso? Gracias, querido Jesús, por todo lo que me das. Gracias por tu perdón. Te amo. Amén.